Mi nombre es Gerald, tengo 13 años y a mí lo que me pone de un bate es que cuando uno llama a la policía a veces ellos llegan tarde o a veces no llegan, entonces yo le quiero decir que ellos se preocupen por llegar a toda cualquier emergencia porque se puede convertir en algo más grave y eso es lo que a mí me pone de un bate. Mi nombre es Janiel, tengo 16 años y lo que me pone de un bate es que hay mucha delincuencia en nuestra comunidad ya que uno corre demasiado riesgo con esta situación y esto es lo que me pone de un bate.